Amado Dios, en esta nueva mañana despierto con dicha y esperanza para decirte, desde lo más profundo de mi corazón, que te doy gracias. Sé que tienes grandes propósitos para mi vida y que, con cada amanecer, me das la oportunidad de ponerme en pie y alcanzar todas mis metas en tu nombre. Gracias, Dios, porque eres tú quien, día tras día, me sostiene con tu amor y misericordia. Me libras de todo mal y colmas mi vida con hermosas bendiciones. Me das un techo donde descansar, me abrazas con tu amor, me das el pan de cada día y me permites vivir con ilusión, fe y esperanza. Mi vida es feliz y dichosa porque siento tu presencia en cada instante. Por favor, amado Dios, acompáñame hoy y cada día, y nunca te apartes de mí, porque en tu nombre están todos mis triunfos, mis anhelos, mis conquistas y mis obras. Cuando me aparto de ti, sólo hay desolación y tristeza, pero cuando voy de tu mano, aunque enfrente obstáculos, los tomo como aprendizaje y sigo avanzando con la paz y la serenidad que tu compañía me da. Todo está bien cuando me dejo guiar por tu luz, Señor. En tus manos pongo esta nueva jornada de trabajo y te pido que seas tú quien me guarde a mí y a mi familia, tanto dentro como fuera de nuestro hogar. Cúbrenos con tu hermoso manto de esperanza y claridad, protégenos de todo peligro y de las malas intenciones del enemigo. Bendice cada una de nuestras actividades, danos la fuerza necesaria para mantenernos firmes en medio de las pruebas y la humildad para vivir nuestros triunfos. Amado Dios, empiezo este nuevo día con ilusión y felicidad, sabiendo que tú me amas, escuchas mi oración y seguirás llenándome de tu amor, tu paz y tu fortaleza.